Aquí me tenéis otro día en Debian, Debian 12.6 con plasmas 5.27.5 y hoy os quería enseñar un truquillo por si no lo sabéis yo de hecho lo aprendí anoche me vino muy bien porque yo no tenía ni idea para que veáis que siempre se aprende cositas con la comunidad y bueno os comento yo cuando instalo Debian siempre pongo la contraseña de root y la contraseña de usuario separados dos contraseñas diferentes y cuando termino la instalación de Debian pues agrego mi usuario al archivo sudoers etc sudoers para poder usar sudo teniendo sudo instalado y me he encontrado me he encontrado que a la hora de instalar un flashpack bueno flashpack ya sabéis cómo se agregan Debian no realmente es muy sencillo vamos a poner aquí la pack de bien y aquí viene simplemente en la plagi en la perdón en la página de hija cómo se instala el soporte flashpack de bien no sudo petain está en flashpack si tienes si tienes genome pues instalar el genome software con su plugin y si instala y si tienes KDE pues instalas el discover con su plugin que es lo que tengo yo ahora mismo no pues para instalar digamos de una manera más cómoda flashpack desde la tienda de aplicaciones de genome o en este caso desde la tienda de aplicaciones de KDE plasma y luego se agrega esto se agrega el repositorio de flash hub a Debian y entonces a mí a la hora de instalar flashpack en otras distros no me pasan no me piden nada pero aquí en Debian me pide la contraseña no la de usuario la que se usa con sudo sino la contraseña directamente de root y es algo que me he preguntado alguna vez he buscado y he preguntado alguna gente pero nunca me supieron decir nada y yo tampoco encontré nada la verdad os pongo un ejemplo vamos a instalar por ejemplo amber all no amber all aquí desde la hub en discover en Debian con genome pasa igual si yo le doy a instalar ok me dice la contraseña como veis la contraseña de root no la contraseña de usuario o directamente no me pide nada como en otras distros que no me piden nada aquí me pide la contraseña de root y entonces pues ayer me dio por comentarlo en el directo vamos a cancelar a cancelar pero aunque venga vamos a cancelar cerramos discover y hallar en el streaming que hice en el directo que hice aquí café con Debian un directo que estuvo bastante bien a mi modo de verlo se pasó mucha gente un pico más de 60 compañeros pues alguien me dejó los comentarios el amigo mercat meracho meracho v8s y dice lo que te pida la contraseña de root a mí también me pasaba está así por defecto en Debian 12 porque yo creo que recordar creo recordar que otro compañero en el chat también me comentó algo que le pasaba él también algo parecido creo que era tony las que lo comentó bueno dice que meracho dice que también le pasa a él o le pasaba y que está por defecto en Debian 12 si en preferencia del sistema en usuario le marcas como administrador te pedirá la contraseña de usuario es decir siempre francia del sistema en usuario las marcas que sea administrador pues te pedirá la de usuario no la de root que evidentemente es mucho mejor no porque no no tiene acceso flashback root así que vamos a verlo nos vamos aquí a las preferencias de sistema en plasma Debian 12 plasma 527.5 que barbaridad que bien vea plasma 527.5 yo creo que no hace falta siquiera ni irse a plasma 6 con esta maravilla de 527 donde está usuario aquí debería estar aquí está usuario y veis pues aquí en la configuración la gestión de usuarios nombre yo yo nombre de usuario yo yo tipo de cuenta estándar y aquí me dice el compañero que la ponga como administrador el compañero meracho pues bueno vamos a hacerle caso le picamos y lo cambiamos a administrador y aplicamos y ahora sí me pide el contraseña root para estas cosas le digo taca 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 a ver si es esta y ahora ya veis que me he cambiado a administrador aunque el tipo de cuenta de estándar administrador quiere decir que ahora yo 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 sí soy yo es administrador no es simplemente una cuenta estándar entonces ya cierro aquí la preferencia del sistema y nos vamos nuevamente a a discover flashback se puede instalar desde la terminal sabiendo el nombre del programa pero yo siempre lo hago desde aquí por comodidad ponemos a un verón por terminal también te puede perdón te pide contraseña ok en ende bien nos vamos a veros nuevamente y decimos le picamos a instalar y ya no pide contraseña ya no pide contraseña de administrador así que con esto estaría solucionado me está pidiendo como habéis visto la contraseña de usuario que sería para usarla con sudo ok así que ya veis que se ha instalado completamente y ya está y ahora si yo quiero eliminar el paquetico lo eliminó y ya está y se queda eliminado para siempre ok o venga espero que os haya servido y nada muchas gracias al compañero que me ha hecho por darme este truquillo que yo no lo conocía y la libertad es real